Hola, buenas a los que estáis en casa y nos seguís por el YouTube. Vamos a empezar enseguida, ¿vale? ¿No se escucha? Ahora sí. Ahora un poco más. Vale. Vale, ahora a lo mejor se escucha mejor, ¿no? Gracias. Bueno, pues si les parece y si les parece también al conferenciante, ¿empezamos? Muy bien. Vale, estupendo. Pues de nuevo bienvenidos, de nuevo gracias por estar aquí con nosotros. Y esta es la tercera conferencia, llegamos ya más o menos al ecuador de lo que es el ciclo de conferencias. Nos quedan dos conferencias mañana y sí que quería avisarles que tanto mañana como pasado, que son las dos conferencias que restan, no serán aquí en la Facultad de Educación. Mañana será en la Central de Filosofía y Letras, que está en la avenida San Juan Bosco, ¿no? Creo que se llama así la calle, que está justo aquí detrás, cerca del clínico. Y pasado será en el antiguo ICE, el Instituto de Ciencias de Educación, que está justo aquí al lado de la Facultad de Educación, antes de la explanada, hay un edificio pequeñito, justo según se ponen, mirando a la facultad, a la izquierda, que es el centro de formación de profesores y que ahora se llama CIFICE, por si acaso se pierden, porque puedan preguntar el ICE o el CIFICE, esto para el viernes, ¿vale? La de mañana será por los cafés literarios, no, perdón, los cafés de Zaragoza y pasado será sobre el cine, entonces en Zaragoza también. Así que simplemente este recordatorio para que mañana no vengan aquí y luego tengan que andar con prisas, sino que ya les digo, en la Central de Filosofía y Letras, en el Salón de Actos y en el Salón de Actos del CIFICE, que son donde mañana tendremos las conferencias. Luego también les quería recordar que tenemos toda una serie de visitas didácticas que son gratuitas y que están abiertas al público por si quieren participar y que pueden consultar en nuestro blog, que es zaragoza, fiesta de la historia, todo junto, blogspot.com, si lo quieren, si quieren entrar en él. Aquí estamos viendo lo que es la conferencia de hoy, pero bueno, aquí tienen la visita didáctica que habíamos hecho en el barrio de las Fuentes, tienen también un taller didáctico que habrá mañana aquí en la esplanada de educación sobre armamento del siglo XII, y tienen aquí, pues también se pueden apuntar en las visitas didácticas si se quieren garantizar la asistencia, aunque por ahora no está habiendo mucho problema, y tienen también, pues bueno, todo lo que es el dosier, aquí tienen el dosier completo, tienen el listado de actividades, que si quieren lo abrimos para que vean un poco, estas son las conferencias de mañana y de pasado, pero ven que las visitas han empezado hoy y, bueno, pues continúan el viernes, sábado y domingo, y los talleres, pues tenemos mañana y pasado dos talleres también bastante interesantes. El de la alimentación en la Zaragoza Romana todavía no se ha cubierto todas las plazas, así que si quieren apuntarse, pues sí que les rogaría, ya que es en sitio cerrado, que, bueno, pues entraran aquí en este blog, que es zaragozafiestadelahistoria.blogspot.com, y que, bueno, pues puedan, ya les digo, si pulsan aquí en los formularios, este, por ejemplo, el de la gastronomía, si pulsan aquí, pues ya les manda, pulsan de nuevo aquí, bueno, ven aquí alguna otra vez que se ha hecho algo parecido, pulsan aquí y ya les sale un formulario, rellenan aquí su correo electrónico, sus apellidos, su nombre y su número de teléfono y ya, pues les mandamos un email de confirmación para que sepan, que estén tranquilos de que podrán asistir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este sentido? Más o menos queda todo claro, ¿no? Vale. Pues vamos a pasar a presentar al conferenciante, que amablemente nos ha cedido unos minutos para darles esta información. Y, bueno, pues tenemos aquí a un ilustre profesor, tenemos a Manuel García Guatas, que nos acompaña y que nos va a hablar de un tema que ya ha publicado varias obras, y que ha investigado bastante, porque hoy celebramos el Día de la Cultura Cubana, si no me equivoco, y, bueno, pues nos viene a hablar de un personaje clave en lo que es la identidad del pueblo cubano, el imaginario colectivo y todo un mito, ¿no?, que ahora nos declarará. Pero sobre todo nos viene a hablar de cómo este personaje real, que vivió aquí en Zaragoza un tiempo, pues qué espacios ocupó, me imagino, qué actividad desarrolló, los estudios que hizo también, que es interesante, ¿no? Y creo que va a ser, pues, una conferencia en ese sentido, pues también para descubrir aspectos de nuestra ciudad que a veces no son tan conocidos. Bueno, tienen aquí algunos datos de Manuel García Guatas, que es de la localidad de Barbastro, que es catedrático de mérito de la universidad, que ha desempeñado muchos cargos importantes, aparte del de profesor, pues bueno, también fue director del departamento, vicerector de extensión universitaria. Ahora que estamos con un evento cultural como esta fiesta de la historia, pues también me agrada tener aquí a mi izquierda, en la misma mesa, a un vicerector ocupado de estas cuestiones de la extensión universitaria, que siempre he creído que son fundamentales en la universidad. Y, bueno, aparte, pues ha ejercido también cargos a nivel nacional, dentro de la NECA, que es el organismo de evaluación del profesorado, y ha sido también director general de Educación y Patrimonio, que también es un cargo, pues bueno, supongo que le habrá dado también alegrías el tiempo que lo desempeñó. Nada, le agradezco mucho que esté aquí, lógicamente ha estudiado otras cuestiones, como ven ahí, la pintura dragonesa especialmente, el arte románico, la cultura del siglo XIX y XX, incluso la escultura en espacios públicos. Y les dejo con él y espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me la pones en él? Sí. Esta, 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 aquí, abajo. Ahí. Muy bien. Pues, muchas gracias. ¿Puede acertar que no se escucha? Sí. Muchas gracias. Gracias. Me van a permitir que me baje la mascarilla porque si no, con un poco de afonía que tengo, todavía se me va a oír peor. Muchas gracias, querido colega, por esta presentación y encantado de colaborar, ahora que estoy ya libre de obligaciones académicas regladas en la universidad, por mi condición de mérito, pero sí que en este caso me siento, me siento muy halagado con que pueda participar en estos eventos, porque, sobre todo en los relacionados con Zaragoza y Cuba, porque siendo vicerectores, cuando creamos la cátedra, la cátedra José Martí, entre las universidades de La Habana y de Zaragoza y hemos desarrollado una serie de actividades con más o menos frecuencia y es el vínculo que nos une entre dos instituciones hermanas, como son las universidades. Pero también yo personalmente he tenido muchos contactos con lo que es el Centro de Estudios Martianos en La Habana, que no depende de la universidad, depende del, creo que es del Ministerio de Cultura, y desarrolla la labor investigadora sobre José Martí y los personajes de la época más importante que hay. Tienen un anuario de estudios martianos, que supongo que se puede consultar también, estos años será más difícil en la red, y ahí hay trabajos de investigación muy solventes, incluso de algunos otros investigadores como Ibrahim Hidalgo, que es el que más, ya un veterano, el que más ha trabajado precisamente sobre José Martí en toda su trayectoria, no solo en La Habana, sino en Zaragoza, en otros lugares, por los sitios que estuvo, y de él me he servido en buena parte. Bien, La Zaragoza de José Martí tiene dos partes esta exposición. Una, lo que es Zaragoza, cómo era Zaragoza en el tiempo que estuvo aquí José Martí, y luego algunas notas biográficas muy estrictas, muy ceñidas a José Martí aquí, en Zaragoza. Luego, como explicaré de su biografía, estuvo más tiempo en Madrid, previamente a venir a Zaragoza, pero de eso no me voy a ocupar. Bien, lleva un título muy bonito este ciclo, el de la fiesta de la historia, la fiesta de la historia. La fiesta de la historia, la verdad es que se celebra en las ciudades, y la ciudad es donde tiene lugar, donde están estas huellas de la historia, estas huellas de la historia, en diversas partes. Primero, en el urbanismo y también en sus monumentos. El urbanismo de Zaragoza, que nosotros estamos ahora, una buena parte no este, pero sí el del centro, es el urbanismo del siglo X, que se creó en el siglo XIX, en general con un gran acierto, en la proyección de la nueva Zaragoza, y es el urbanismo que conoció José Martí y que nosotros estamos ahora utilizando a diario. Eso pasa en Zaragoza y pasa en todas las ciudades. Por eso digo lo de la fiesta, de la historia en la ciudad. Y luego en sus monumentos. Es curioso que los monumentos ahora a veces están denostados a personajes o acontecimientos políticos que se levantaron en las plazas, en monumentos de bronce o de piedra o de mármol, son monumentos que conmemoran la historia. Y la historia, en el caso de Zaragoza, hay ejemplos bien visibles. El monumento a los mártires de la religión y de la patria, en la plaza de España, eso es un monumento, no es del siglo XIX, sino de comienzos del siglo XX, en 1904, por circunstancias políticas y de realización del proyecto que ya venía de atrás, de 1890. Pero también el monumento a las heroínas de los sitios, en la plaza de los sitios. El monumento a la justicia, en la plaza de Aragón, también es un monumento, como digo, son del siglo XIX. Y eso son las fiestas de lo que llamamos las fiestas de la historia. Pero también encontramos la ciudad, la ciudad, como era esa ciudad, en los escritores. Y en este caso me ceñiré a José Martí. José Martí tiene unas palabras sumamente elogiosas sobre Zaragoza y el tiempo que vivió aquí. Esto no es nada de extrañar. El siglo XIX es el siglo de un género literario por excelencia, la novela. Y ahí los novelistas, los novelistas en España, como el mismo Galdós o como el mismo Clarín, en La Regenta, la ambienta en Betusta. Betusta, que es la viedo del siglo XIX. Pero ocurre también en otros lugares, en Francia, en las obras de Balzac, por ejemplo, pues también aparece la ciudad, la ciudad como tema literario por excelencia, como motivo en algunos casos. El periodo que voy a comentar sobre todo es el de Zaragoza de 1860 y 1870, aproximadamente esas dos décadas. Y yo lo defino como el paso al progreso. Y eso es lo que quiero intentar demostrar con estas breves explicaciones, que es cuando llega aquí José Martí. Y ese momento es importante porque Zaragoza, en la primera mitad del siglo XIX, ha tenido una historia bastante, como casi todas las capitales españolas, azarosa, entre el reinado autoritario de Fernando VII, no termina hasta 1833, diversos gobiernos, que no crearon una estabilidad política ni económica. A partir de 1850 y 1860, fundamentalmente por los datos que les voy a dar, pues es cuando Zaragoza, en lo que me voy a ceñir, es cuando Zaragoza desarrolla ese, da el paso hacia el progreso, que luego se va a desarrollar a finales del siglo XIX, indudablemente. Pero Martí, cuando viene a Zaragoza, Martí nace en 1853 en La Habana y muere en 1895 en Cuba, cerca de Guantánamo. Vivió, cuando viene a Zaragoza tenía 21 años. Vivió como desterrado, como desterrado en Zaragoza, 19 meses. Es todo el periodo que estuvo en Zaragoza. De abril de 1873, aproximadamente, a noviembre de 1874, en su condición de desterrado. Esto quiere decir que venía con unas limitaciones en sus movimientos, en sus actividades. El que lo desterraron fue una suerte para él, porque había estado dos años en un presidio. Con 16 años lo acusan de conspiración contra el gobierno español y lo habían mandado a las canteras de San Lázaro, un lugar durísimo, y gracias a su madre, pues consiguió que lo desterraran a España. Al fin y al cabo fue una medida bastante benéfica y, por supuesto, va a ser muy saludable. Ese periodo, ese periodo yo digo que es un tiempo, es tiempo y ciudad de afectos mutuos. De Zaragoza hacia José Martí. Primero de José Martí hacia Zaragoza y luego con el paso de los años se ha ido viendo y hemos ido descubriendo que también en Zaragoza se ha correspondido y se ha reconocido este paso de José Martí. Él venía de La Habana, una ciudad con 200.000 habitantes, era considerable, y llega a Madrid, que pasó los dos primeros, bueno, primero a Cádiz, de Cádiz a Madrid, donde pasa los dos primeros años. Madrid ya tenía cerca de 400.000 habitantes y luego a Zaragoza. Zaragoza tenía, en 1870, tenía unos 75.000 habitantes. Hay una fecha clave importante en este periodo y en la historia de Zaragoza, que es el año de 1868, por varios motivos históricos, políticos y también de progreso, de desarrollo. Se pasa de 1868 de la monarquía a la república, con un interregno por medio del nuevo rey Amadeo de Saboya, de duración muy breve, de septiembre de 1871 a finales de 1873. Martí conoce ese periodo, ese reinado. Fue una monarquía electiva, electiva por las Cortes de Aragón, ante el vacío que se había producido, pero también es el momento en que en 1871 se da el paso a una república. Un cambio brusco, inesperado, en la historia de España, de una monarquía, con un proceso revolucionario, a una república. Eso es un paso importante. En ese periodo que está José Martín España, asiste o tiene noticia de tres situaciones de guerra que vive España. Una en suelo propio, que es la guerra carlista, que Zaragoza además ocupaba una posición importante porque estaba entre los frentes de Cataluña y de Navarra y País Vasco. Era un hospital de sangre, donde venían heridos de las tropas gubernamentales y también de carlistas. Esa es una batalla que él, vamos, eso es una situación que él vivió. La guerra en Cuba, que afectaba muy directamente. En ese periodo no era una guerra muy, diríamos, efervescente. Será después de las varias guerras y periodos de paz que hay, después de la paz de Zanjón. Pero es una guerra que, claro, que está movilizando a muchísimas tropas que son enviadas a España. Sobre todo soldados de pago, soldados no de pago, que los de pago se libraban, sino soldados reclutas, son enviados allí, aragoneses y otros lugares. Y el goteo de tropas que van allí es constante, de unidades, de unidades ya formadas que van allí es constante. Y también los que no vuelven. Es curioso, yo investigando en la prensa veía a veces noticias y al principio no sabía. Le decía, la familia del soldado, el regimiento tal, 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 el senado en Cuba, pase por el ayuntamiento por un asunto de su incumbencia. Normalmente recogerlos en seres porque había fallecido. Entonces, esa situación en ese clima de Zaragoza de esos años, de progreso, pero también de esta crisis. Y luego, otra muy importante es la guerra, el momento de sublevación o de pronunciamiento, no llegó a tanto como sublevación en Zaragoza, el 4 de enero de 1874, que José Martí lo vive y lo vive desde su casa donde tenía, donde estaba en una pensión en la calle Manifestación, vive las barricadas, la barricada del mercado, la barricada de Puerta Cinegia y esa fue una sublevación contra las tropas, contra las tropas del gobierno no duró ni 24 horas porque fueron cañoneados las barricadas y así terminó esa situación. Pero a Martí esa situación de guerra, de sublevación de los zaragozanos le conmovió mucho y lo va a reflejar luego en sus sentimientos en algunas y sobre todo en sus versos. es una época los años de 1860-70 en que Martí vio la Zaragoza antigua que es la que conoció y también disfrutó de la Zaragoza moderna. De la Zaragoza antigua nombra en sus escritos fundamentalmente a Zaragoza aunque no la nombra pero se refiere es en sus versos sencillos donde le dedica algunas frases pero tiene también en otros textos que va escribiendo para la prensa o en sus escritos o ensayos que hace pues frases sobre lugares de Zaragoza vamos a ver por ejemplo de la aljafería vio la aljafería la cita dos veces la comenta y la aljafería entonces no se visitaba como ahora que es un lugar solamente turístico bueno solamente no en la sede de las cortes pero en la parte que se visita la parte histórica está abierta al público entonces no en la época de Martí en el año 1873 pues era un acuartelamiento y había sido prisión no sé si entonces era prisión todavía de carlistas especialmente pero cita lo siguiente allí dice dice la sala de embajadas de la aljafería de Zaragoza caliente aún de miradas de mora y amores de reyes una frase José Martí fundamentalmente era poeta y era literato y por eso él siempre que interpreta un monumento siempre tiene una intención literaria o política o dice más adelante dice y en lo alto dice y en lo alto a semejanza de los tiempos en que es en estrecha galería encima del techo artesonado con piñas del viejo oro de América se refiere al salón dorado piñas del viejo del viejo de América veían las nobles damas de hermosos ojos negros las grandes fiestas de la antigua corte en la zaragozana aljafería es decir en esa tribuna que hay en el salón en el salón en el salón dorado que era más más bien para músicos pero bueno él sí que deja aquí testimonio de algo de algo que le impresionó pero no solamente no solamente la aljafería bueno vamos a ver aquí este era José Martí así era en Zaragoza lo digo porque tenemos una imagen la canónica la oficial de José Martí ya mayor maduro de cuarenta y tantos años como el gusto que hay en el Paraninfo y este es tenía 22 años la foto está hecha en México él cuando marcha de Zaragoza en noviembre de 1874 se va a México donde tenía parte de la familia y allí se hace esta fotografía en México no sé con qué con qué destino pero esta es la imagen que él tenía este cubano con el pelo así ensortijado luego lo tendrá más lacio con ese con ese bigote que le acompañará siempre y estos en algunos de los lugares bueno este era Zaragoza en su en su época esto está sacado este plano no sé si se verá muy bien bueno más o menos está sacado del que publiqué en estos en estos libros y aquí vamos a situarnos esto es el pilar el pilar la plaza del pilar y esto es la calle manifestación la calle manifestación que iba aquí a la universidad aquí junto a la iglesia de la magdalena estaba la universidad que ya no existe y el instituto universitario lo que ahora son los institutos de Zaragoza el instituto Goya fundamentalmente fue el heredero pues estaban aquí en este sitio el recorrido que él hacía para ir a la universidad aquí estaba su casa todavía se puede ver el edificio que sustituyó a la casa donde él vivió está ahí en la calle manifestación tiene dos placas que se colocaron pues ahí estaba la casa la pensión una pensión o una casa de huéspedes que él habitó con que él habitó aquí en este lugar esto es el mercado central aquí señalé esta calle una calle que hay aquí no en este lado una calle que es la calle me parece que se llama del Olmo que José Martín en una de sus últimas cartas dice que le envíen una carta que envía a Madrid dice que le envíen unos libros a la calle del Olmo probablemente estuviera allí y este es el recorrido que él haría habitualmente por la calle por la calle manifestación la calle mayor hasta la universidad hasta la universidad no para asistir a clase porque se matriculó no tenía dinero como alumno libre pero sí para ir si iba a alguna clase era con permiso de los profesores pero sí para ir a la biblioteca que eso sí que ahí parece ser que frecuentaba con frecuencia que tampoco tenía dinero para comprarse libros esta es la Zaragoza pues de esa época que existe muy poco salvo el callejero la calle Alfonso que es la nueva calle que se acababa de abrir entonces es una de las grandes mejoras el paseo de independencia la plaza la plaza de Aragón aquí la universidad a este lado bueno la facultad de medicina y ciencias y nosotros estamos aquí mucho más mucho más alejados bueno y esta es una vista de Zaragoza como la pudo ver José Martí entonces hacia 1870 tomada por un fotógrafo francés desde la torre nueva desde la torre nueva por eso es una vista una vista digamos aérea la torre del pilar como estaba el pilar como estaba entonces solo con una torre y con algo que se acababa de construir de terminar de construir la cúpula central es de esos años de hacia 1860 y tantos poco antes de venir José Martí se termina de cerrar la cúpula no tenía cúpula y solo tenía esta torre y aquí pues este conjunto de casas no estaba todavía terminada de abrir la calle Alfonso que iría por aquí la calle Alfonso es una calle recta de un urbanismo muy muy francés y también con elementos con elementos arquitectónicos muy clásicos que se abre yo creo que en función del pilar entonces para ir al pilar había que ir por una serie de callejas desde el coso por el tren que había que ir por una serie de callejas y a distintos niveles para llegar aquí esa es la calle nueva que se abre esto era como lo conoció José Martí también la entrada una de las entradas a Zaragoza es la lonja esto es la calle don Jaime mirando hacia el puente de piedra que se ve aquí al fondo se ve uno de los pretiles del puente de piedra pues aquí estaba la lonja que había sido un lugar importante de contratación de productos agrícolas al por mayor importantes una casa que tenía aquí adosada y esto era el ayuntamiento o parte del ayuntamiento no lo sé la llamaban las casas consistoriales a este edificio y aquí este otro añadido como pueden ver de esto no existe absolutamente nada nada más que la lonja la puerta desapareció también por imperativos del tráfico del progreso tenía aquí el león de la ciudad esta foto esta foto era de Judez de un fotógrafo zaragozano la anterior que no decía que no sabido decir el nombre es de Lauren de francés Lauren bueno esta era otro gracias este era otro otro lugar importante señalado de la Zaragoza antigua Martín no la cita pero si todos los viajeros franceses que pasaban por Zaragoza lo primero que hacían subir a la torre a la torre nueva la torre nueva se construye en 1508 era una torre ciudadana no era de ninguna iglesia aunque aquí está la la iglesia de la iglesia de San Felipe tiene su propia su propia su propia torre esta era una torre ciudadana para como reloj de la ciudad y había desempeñado un papel muy importante durante los sitios de los franceses en 1808 un sitio un papel muy importante porque avisaba con toques de campana por donde venían los disparos de la artillería francesa porque dominaba toda esa vista y eso fue un motivo digamos que quedó que quedó ahí grabado en los zaragozanos y se conservó hasta que hasta finales del siglo XIX José Martí llegó a conocerla famosa no solamente por eso sino también por su por su inclinación como podemos ver aquí una inclinación pues digamos natural también la SEO la SEO este es un interior de la SEO de Zaragoza por el pintor Pablo Gonzalvo este cuadro lo cita lo cita José Martí lo cita y habla del pintor a que conoció José Martí no en Zaragoza sino en Madrid antes tuvo relación con él no sé por qué motivos y dice lo siguiente de este cuadro yo conocí a Gonzalvo escribe José Martí Gonzalvo el pintor cuando una mano magistral ponía en el lienzo a la luz de la mañana de verano sorprendidos los resplandores rojos de sol cuya luz cuya luz tibia al pasar por los espesos cristales iba a morir coloreado como llama en los dorados cañones del órgano vetusto de la iglesia la iglesia quiero decir él vio vio la seo pero vio la seo entendió lo que le interesaba en esos momentos muy politizado dice la iglesia de San Pedro Arbues a la seo le llama la iglesia de San Pedro Arbues el asesino canonizado el inquisidor devoto no tuvo hasta Gonzalvo copiante digno de ella por qué se refiere a San Pedro Arbues ahora San Pedro Arbues pues porque acababan de canonizarlo en 1867 pocos años y eso pocos años antes y eso había molestado muchísimo a todos los liberales este el primer inquisidor que hubo perseguidor de de los de todos de todos los herejes pero y muerto en un en un atentado por judíos parece ser esto es lo que cita y esto es lo que pintó José Gonzalvo entonces también se refiere a este al patio de la infanta como estaba entonces como él lo vio el patio de la infanta que no existe más que la parte interior toda esa parte interior que está después de una larga historia esto el edificio se derribó a comienzos de a comienzos del siglo XX el patio se conservó lo compró un anticuario de París luego lo ibercaja y lo tiene instalado en el patio de la infanta pues esto lo vio así Martín con esta portada que no se ha conservado la portada no pero el patio fundamentalmente sí y habla de de esta manera de la celebrada casa de la infanta que es un cuadro que también había pintado con este título Pablo Gonzalvo y dice allí está con todas sus riquísimas molduras está describiendo el patio como él más o menos puede entender con esas figuras múltiples con sus torneados frisos con sus arcos repletos de animales de animados rostros con su amplia y descansada escalinata tenía una escalinata que no se ha conservado muy grande donde ambientó Pablo Gonzalvo uno de sus cuadros aquel inapreciable patio hoy en los bajos depósito de paja y en lo alto un templo de un templo de de sereno un templo de sereno arte no un templo de sereno arte sino casinillo de danzas y juegos entonces la casa de la infanta la casa de Zaporta era albergaba el casino o el centro monárquico liberal y dice que un casinillo con cierto desprecio hacia lo que entonces un casinillo que se había creado monárquico unos pocos unos pocos antes y dice un templo de sereno arte porque allí había estado antes el liceo artístico y literario de Zaragoza que es el el centro el centro del romanticismo un arte cada santes por eso José Martí que está bien informado añade esos dos esos dos detalles y esta es también la Zaragoza que ve José Martí una fotografía en este caso del inglés Charles Clifford en 1860 con motivo de la venida a Zaragoza de Isabel I y de y de su esposo el rey consorte para la inauguración del ferrocarril y entonces engalanan la ciudad con estos con estos mástiles para gallardetes el paseo de la independencia fundamentalmente que es por donde se recibía la segunda entrada importante en Zaragoza era por aquí por el paseo desde la estación del ferrocarril antigua no de la del ave por el paseo de la lealtad ahora el paseo de Pamplona y entraban aquí por un arco no era este este arco es un arco provisional que se levantó en honor de la reina y entonces por aquí descendían descendían el cortejo por la calle Alfonso al Pilar que era la primera visita obligada y luego la residencia que era en el palacio arzobispan entonces esto sí que lo conoce José Martín el paseo el paseo de la independencia que era de reciente de reciente creación pero ya estaba prácticamente constituido con lo que había en el centro José Martín no conoce lo que sustituyó a esta a esta fuente el monumento a los mártires de las religiones de la patria sino la fuente la fuente de Neptuno o la fuente de la princesa la princesa por Isabel por Isabel II cuando era todavía era princesa no era todavía reina y por su juramento de la constitución entonces en Zaragoza le dedicaron este nombre en estas placas que se pueden leer ahora esta placa esto estuvo aquí hasta 1904 hasta que llegó el agua corriente a las casas de Zaragoza hasta 1904 hasta 1904 no había agua corriente esta era la fuente principal la fuente principal y esta es la visión de la fuente principal perdón esta es la visión de la fuente principal por un pintor zaragozano de esta fuente el dios de las aguas en Zaragoza es un cuadro posterior de 1890 pero es interesante por la ambientación que hace aquí de todas las clases sociales de Zaragoza este es un cuadro que está en el museo de arte de Cataluña lo presentó allí a una exposición se lo premiaron y se quedaron con el lo presentó en ese año y se quedaron con el cuadro pero es un cuadro muy bonito de lo mejor que de este pintor y aquí aparecen todas las clases sociales la modista que va aquí con su con su caja con la ropa que ha tenido que coser un niño allí un esportillero un baturro aquí un clérigo de los muchos que había soldados habituales en las fuentes porque iban a las fuentes no a beber sino a beber a las mozas como en este caso que está aquí otro militar hablando con una moza que acaba de coger agua en su cántaro esta era la fuente de abastecimiento única que había en Zaragoza bueno había otras secundarias por las zonas más alejadas del centro pero esta era la principal venía el agua del canal y a comienzos de siglo en 1904 cuando se hace el monumento a los mártires de las religiones de la patria se desmontó estuvo mucho tiempo desmontada y luego la pueden ver bastante bien conservada en el parque en el parque en el parque grande este es otro lugar que José Martí también frecuentó el teatro principal frecuentaría digo no hay noticias pero sí indicios por alguna representación por algún nombre no podía darse a conocer como desterrado cubano pero por algún nombre y un actor que vino aquí un poco mayor que José Martí tenía unos 26 o 27 años Leopoldo Burón un sevillano era un gran actor y director de teatro luego será empresario morirá en México a comienzos del siglo XX y este sí que se sabe que tenía relación con José Martí y probablemente alguna función vino asistiría y esto es como estaba el teatro el teatro importante tampoco tendría muchos medios para poder asistir a funciones teatrales si no iba a la fila de Cla La Zaragoza moderna también de este tiempo es la Zaragoza moderna de esos años de 1860 70 sobre todo primero con el ferrocarril la llegada del ferrocarril que en 1861 llega desde Barcelona por eso la foto de Clifford de la visita de Zaragoza engalanada del paseo de independencia por la visita de Isabel II y en 1864 ya llega el ferrocarril desde Madrid eso fue para Zaragoza un cambio importantísimo porque las comunicaciones si no tenían tenían que ser con diligencias tenían que ser a caballo y eso acortaba el tiempo muchísimo y hay una fecha muy importante que a veces no se tiene en cuenta y es la del año 1868 ese año de la revolución o del derrocamiento de Isabel II es también el año de la exposición aragonesa la primera exposición de carácter general tiene lugar en ese año de 1868 y es muy importante porque no se va a quedar ahí luego van a seguir cuatro tres exposiciones más importantes la de 1885 la de 1908 y la de 2008 y las exposiciones siempre han sido un factor de desarrollo y de crecimiento urbano importantísimo esta exposición de 1868 tuvo lugar el recinto era muy pequeño era lo que es la plaza de Aragón que tiene esa forma ovalada el pabellón principal estaba a la izquierda donde está la capitanía general aproximadamente y esa fue la exposición en 1868 y ahí hacia ahí crece Zaragoza por la izquierda y crece con viviendas de lujo la calle de Canfran que está a espaldas pues es una calle muy secundaria entonces una calle residencial por excelencia y eso sí que lo conoce todavía la conoce José Martín porque el pabellón de la exposición el pabellón central ese estuvo unos años en pie cumpliendo funciones funciones diversas de esa plaza de esa plaza de Aragón no queda más que un edificio como como era entonces o como fue inmediatamente sobre todo la verja es el edificio de capitanía en una plaza toda con chalés pequeños con casas pequeñas y con unas verjas delante de los edificios como esa y creo que un edificio que hay al lado luego vendrá la de 1885 que se crea al final donde Zaragoza está creciendo hacia el este en lo que fue el matadero municipal al final de la calle Miguel Servet y eso fue el desarrollo de urbano de Zaragoza sobre todo para unas clases más trabajadoras luego la de 1908 en lo que es la plaza de los sitios y en ese entorno que se conserva bastante la estructura eso fue también una zona residencial y ahora ya hemos visto con la exposición de 2008 el barrio que ha crecido alrededor de Zaragoza con una utilización de parte de esos edificios de la exposición más o menos desigual pero importante quiero decir que esos efectos del crecimiento de una ciudad y de la fiesta de una ciudad está también en las ciudades que consiguieron crear y que tuvieron motivos instituciones que las apoyaron en este caso la en este caso la ya lo diré fueron las que contribuyeron a este desarrollo en Martí ¿por qué viene a Zaragoza? pues viene a Zaragoza para estudiar vino a estudiar porque en Madrid en los dos años que había estado que se matricula en la universidad ni había terminado el bachillerato y no había cruzado había aprobado algunas asignaturas en Madrid se había dedicado a la política a la política con el grupo con el grupo de cubanos más o menos visibles que estaban intentando luchar por una justicia en la isla aquí viene a estudiar y en esos 19 meses terminó el bachillerato su expediente que es otro documento importante que se conserva está en el instituto Goya como heredero del instituto universitario aprobó 10 asignaturas de derecho y de filosofía y los dos grados que le daban el título de licenciado los dos grados en derecho y en filosofía y letras el título los grados que aprobó los títulos sacados a sorteo y defendidos públicamente eran la oratoria política y forense entre los romanos Cicerón como su más alta expresión por filosofía de letras y obtuvo sobresaliente indudablemente era un tema preferido para él la oratoria la oratoria forense y la oratoria de los abogados y el segundo era del derecho natural de gente y civil según Justiniano es importante ese digamos ese grado que defiende sobre Cicerón porque siempre tuvo una y leía en francés además José Martí es un hombre de tres culturas la española la francesa y la norteamericana por Nueva York pero leía en francés y tenía cuando mueren en el encuentro con las tropas españolas en 1895 el 19 de mayo no llevaba encima en la cartera más que un revólver que yo creo que no sabía manejar y las obras de Cicerón que indica su mentalidad su talante y el peso de esa formación aprobó los estudios pero no pudo retirar los títulos porque no tenía dinero para pagarlos esta es la antigua universidad esta sí que la conoció José Martí junto a la iglesia de la Magdalena tal como era como era el alumbrado en la época a gas está aquí un farolero apagando o encendiendo el gas aquí algún profesor de la universidad y este era el ambiente luego cambió modificaron reformaron esta fachada y luego desapareció toda ella esta era la biblioteca de la universidad que duró hasta los años de 1970 en que se hundió ante la desidia de todas las autoridades se hundió la biblioteca de la universidad estaba entonces en la antigua capilla de la universidad por eso verán aquí un escudo episcopal estas bóvedas de crucería y luego los estantes con los libros las estanterías se consiguieron salvar la mayor parte libros también luego hubo libros que desaparecieron yo los vi vender eran libros libros pergaminos o libros libros antiguos del siglo XVIII del siglo XIX como mucho los he visto vender en el mercadillo que había junto al mercado con estatuas las estatuas en las bibliotecas es común no solamente en la de Zaragoza sino en otras españolas estatuas figuras en relieve estatuas o de personajes relacionados con el contenido de la biblioteca o con diríamos con sobre todo con el clasicismo en Zaragoza ¿qué cubanos conoció José Martín? pues muy pocos muy pocos pero uno de ellos que lo cita de una manera muy elogiosa es el negro el negro Simón el negro Simón no se sabía quién era hasta hace pocos años que del centro de estudios maratianos algo de su biografía han dado a conocer se llamaba Simón González lo habían deportado a la isla de Fernando Pó junto con otros con otros negros esclavos o antiguos esclavos lo había deportado el capitán general a la isla de Fernando Pó por insurrectos y era un negro ñáñigo de la secta Abacua la secta Abacua era un grupo muy hermético muy conspiraba indudablemente contra España y sobre todo por su condición de por su condición de esclavos este debía ser un hombre muy audaz porque lo deportan con estos otros a la isla de Fernando Pó y aparece en Zaragoza aparece en Zaragoza pues tiene relación con José Martí con otros dos amigos con otro amigo cubano con Fermín Valdés debía servir en esa pensión actuar como sirviente también como como limpiabotas me parece o lustrabotas como dicen allí en la en la en la puerta cineja y transmitía mensajes y aparece citado en la correspondencia entre Blanca Montalvo y José y José Martín también Eusebio Valdés el hermano mayor de Fermín que ya no estaba en Zaragoza que había venido a hacer el doctorado a Zaragoza voy a poner otra imagen distinta y luego volveré a esa Eusebio Valdés hermano de Fermín Valdés se hizo el doctorado en Zaragoza lo hace un año antes y ese fue pudo ser la persona que ella él o el pintor Pablo Gonzalvo que le recomendaron a José Martín que viniera a Zaragoza era un sitio más tranquilo tendría tiempo para estudiar porque él en la en la solicitud de traslado de matrícula arriba no él sino el escribiente de la Universidad de Madrid había puesto a Barcelona pero o fue un error o fue así y es curioso que este Eusebio Valdés cito este detalle porque es de una de una gran diríamos humanidad en la instancia al rector en 1872 antes de llegar Martín aquí para el ejercicio de doctorado le dice que no no es un mérito no es un mérito académico sino diríamos todo lo contrario dice acredita su deportación política pedida por los voluntarios del primer batallón de ligeros de La Habana eran terribles los voluntarios eran una especie de paramilitares que perseguían a todo aquel que protestaba o que tenía una actitud insurrecta dice ligeros de La Habana que alegaron tan solo que el exponente él Eusebio se había reído de ellos al pasar por su casa en formación lo cual es completamente falso son noticias que dan un cierto carácter a esta presencia de los cubanos y también un personaje como este que ha quedado aquí fosilizado en la figura del cabezudo el morico el morico era un mozo de cuadro cubano que se trajo un personaje zaragozano oficial administrador oficial del ejército administrador en la isla de Cuba Cipriano Muñoz y de ahí pasó a los cabezudos pasó a los cabezudos y el primer cabezudo lo hizo Félix Soroz por esos años en que estaba Martí aquí no como este jockey creo yo que no con este jockey esto es una reforma posterior y lo que ha sido un personaje pues ya digo el morico se le llama así el morico porque pues era una cosa insólita encontrar aquí un a un negro en Zaragoza zaragozanos que conoció con los que tuvo algún trato en Zaragoza o en Madrid pues Pablo Gonzalvo el pintor y además con Pablo Gonzalvo no solamente por la pintura José Martí es muy aficionado a la pintura y cita pintores aragoneses como en este caso Pablo Gonzalvo sino por afinidad política o ideológica Pablo Gonzalvo era un pintor que había fundado en Zaragoza cofundado el progreso espiritista en 1870 algo parecido a los movimientos masónicos pero no eran no era no era un no era un masón José Martí sí que estaba en un grupo masónico por lo menos en Cuba se sabe y aquí en Zaragoza probablemente tuvo algún tuvo algún contacto Valentín Carderera era mucho mas mayor pero dice José Martí vi aquella en una carpeta de dibujos aquel ángel de Goya que es un boceto que sí que está aquí en el museo de Zaragoza y pertenecía entonces a la colección Carderera luego lo tuvo que conocer Marcelino Unceta nada más lo cita en 1887 cita desde Nueva York una pintura que se le parece le dice le dice a un a un uruguayo que está allí en en París le dice he visto un cuadro una una figura dice que que parece una aragonesa y tiene que ser de un zeta le dice Pradilla también que hay ahora una exposición Francisco Pradilla pero no como pintor sino como ilustrador era un gran ilustrador y si lo conoció poco tiempo porque en 1874 él se marcha ya a Roma donde va a realizar su formación académica la va a completar y sobre todo va a hacer esos grandes cuadros de historia también a autores teatrales autores teatrales pues como Marco Zapata que en 1871 estrena en Madrid la capilla de Lanuza y Lanuza era un personaje muy importante en esas en esa reivindicación de las libertades españolas en el en ese caso contra Felipe II pero por diríamos por comparación con con la situación en Cuba Eusebio Blasco más festivo y luego un personaje curioso este lo descubrí hace poco tiempo que fue Luis Blanc Luis Blanc es un aragonés natural de Barbastro que en enero de 1800 enero o febrero de 1873 estrena en Madrid poco a entrevenir en Martía Zaragoza estrena una obra de teatro Romper Cadenas donde denunciaba la esclavitud en Cuba y eso Martí tuvo que conocerlo porque luego Martí va a tomar parte en en ese proceso diríamos de liberación de la esclavitud de la abolición de la esclavitud Martí va a referirse a Zaragoza en en sus textos y sobre todo en sus poemas siete años más tarde de marcharse de marchar de de Zaragoza nombra a Zaragoza como la alegre la alegre Zaragoza la alegre Zaragoza a raíz de una noticia él es en Nueva York desde Nueva York él es corresponsal para un gran diario de la opinión nacional de Caracas manda noticias constantes de España porque la colonia española y sobre todo de Canarios era muy abundante era muy numerosa la madre de Martí era canaria y dice y dentro de España todo es júbilo con la creación del nuevo ferrocarril a través de los Pirineos cómo se acuerda de España cómo se acuerda de Aragón y cómo sabe lo que era lo importante que eso era para el progreso que el Senado acaba de autorizar y que correrá de la alegre Zaragoza a la solitaria Huesca y subirá por el alto Aragón rico en niños y hermosas robustas a Jaca y Canfrán de donde irá a hundirse en un túnel de cuatro millas que horadará a los Pirineos por la garganta de Sonpor y saldrá a la luz en Francia en tierra de magníficos viñedos se enlazará salvando montañas con el ferrocarril del centro y sur de Francia este es un recuerdo es decir es una noticia digamos inesperada que hable de ese ferrocarril para lectores de venezolanos de Caracas y sobre todo que lo cite de manera tan elogiosa pero José Martí donde tiene los mejor recuerdos de Zaragoza digamos que es como un pensamiento ya de persona que se siente diríamos ya con el final cerca es 18 años después de salir de Zaragoza 18 años después en 1891 publica en Zaragoza publica en Nueva York versos sencillos con 32 son 46 poemas poemas muy largos y dedicadas 32 estrofas dedicadas a Zaragoza la única ciudad en todo estos versos sencillos que cita y que recuerda Martí sin nombrarla pero da suficientes datos de su paso por Zaragoza empieza así ya los conocerán o los habrán leído dice estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano lo estimo si es un cubano lo estimo si aragonés para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón franco fiero fiel sin saña si quiere un tonto saber por qué lo tengo le diré que allí tuve un buen amigo que allí quise a una mujer el buen amigo fue Fermín Valdés el hermano de Eusebio que estuvieron juntos aquí en la pensión y luego estarán juntos en las esperas de la muerte de José Martín allí en la Vega Florida la de la heroica defensa por mantener lo que piensa juega la gente la vida está definiendo pues el temperamento aragonés y si a un alcalde le aprieta o lo enoja un rey cazurro calza la manta al baturro y muere con su escopeta el alcalde se refería a Dulong que fue el que armó a las milicias urbanas en defensa de la república en el año 1874 quiero la tierra amarilla que baña el ebro lodoso quien quiero el pilar azuloso de la nuza y de padilla lo de padilla fue un error porque tenía que haber dicho la nuza y no padilla que es de los comuneros pero lo que estaba pensando era en personajes revolucionarios amo los patios sombríos con escaleras bordadas como las naves calladas y los conventos vacíos amo la tierra florida musulmana o española donde rompió su corola la poca flor de mi vida por eso digo que es una especie desde Nueva York una ciudad donde le influyó notablemente en sus relaciones y en la preparación de la revolución pero que suena como digamos a una especie de manifiesto de testamento espiritual bueno aquí hay algunos documentos de José Martí aquí en Zaragoza este está en el Instituto Goya es su instancia a examen de bachillerato en 1874 se preguntarán ¿cómo pudo terminar estudiar en un año y terminar el bachillerato que traía sin terminar de La Habana las diez asignaturas y los dos grados? esa es su firma este documento es muy importante desde los últimos los últimos encontrados es muy elocuente muy afectuoso porque da más datos de lo que aquí parece aquí dice Fermín Valdés Domínguez su amigo de La Habana provincia de Cuba de 21 años los que tenía entonces José Martín más o menos vive calle Spoz y Mina número 9 cuarto principal es decir en esa casa en ese piso de huéspedes que había allí y su fiador sale fiador de él no tenía un duro José Martín el que sí tenía dinero era era Domínguez o por lo menos algo Valdés Domínguez José Martín calle Spoz y Mina número 9 cuarto principal 10 de octubre de 1874 José Martín marchará saldrá de Zaragoza pues a finales de noviembre de ese año y se matriculan dos asignaturas él hizo los estudios de medicina clínica médica primer curso y aquí otra clínica quirúrgica y aquí hay una nota muy importante lo mismo que en esa solicitud de Martí de su expediente llevarlo a la universidad de Zaragoza y escribe el amanoense allí en Madrid a la universidad de Barcelona aquí dice no presenta no presenta célula conforme por estar penado por por destierro el el Fénin Valdés quiero decir que estaban estaban controlados y aquí están los dos amigos pues ya muchos años después en 1894 en Cayo Hueso en Cayo West donde había en Florida donde había una colonia de cubanos muy importante tabaqueros ricos tabaqueros pero también mano de obra y era un foco importante fue un foco importante de la insurrección entonces este es el José Martí la imagen la fotografía y donde salió otras muchas con su amigo Fermín Valdés él fue un gran patriota fue coronel del ejército fue médico y luego fue el que pagó el monumento a los ocho estudiantes fusilados estudiantes de medicina fusilados en La Habana en el año 1871 por las tropas españolas eso es muy curiosa esta esta foto lo publicó la ilustración española y americana en el mes de marzo de 1895 pues dos meses y medio antes de que José Martí muera en ese encuentro con los españoles y es curioso que hacen entonces está en plena guerra ponen aquí a los jefes de la revolución los jefes de la revolución y en el centro José Martí estos eran militares este es Máximo Máximo Gómez este es Antonio Maceo estos otros personajes este es un brigadier y a José Martí lo ponen en el centro tal como era esto la importancia que tenía para España en esos momentos este jefe de los insurgentes y esto es un lugar en La Habana el monumento a José Martí se construye empieza a construir en 1942 se termina después de la revolución de Fidel Castro vamos después un año después en 1959 y este es un sitio importante no solamente por la vista que tiene de toda La Habana desde arriba por la estatua de José Martí que aparece aquí sino también por aquí aquí en la parte baja hay un memorial hay un pequeño museo de José Martí con recuerdos de Zaragoza recuerdos muy íntimos allí se le hizo entrega al rector Badiola al ministro de educación de los expedientes de licenciado en filosofía y letras y en derecho que José Martí no pudo retirar y marchó de ellos marchó sin ellos porque no tuvo dinero entonces este es el ambiente de una Zaragoza en la que vivió este personaje y con toda esta diríamos fiesta de la historia que se traduce pues en todos estos hitos que he intentado mostrarlos muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta que hacer le atenderé gustoso si alguien tiene alguna pregunta que hacer tengo también aquí el micrófono por si acaso está aquí mi compañero José Manuel Hernández que es cubano pero lleva viviendo ya un tiempo aquí en Aragona así que me encantó de tener la palabra muy bien bien entre todo ¿se escucha? bien entre todo quería agradecerle como cubano y más en un día tan especial como hoy el día 20 el día de la cultura cubana su intervención o su conferencia me ha hecho resurgir en mí una suerte de sentimientos encontrados desde un punto de vista porque me han hecho recordar espacios me han hecho recordar momentos me han hecho recordar lugares de mi Cuba y más acercándome a través de ese martín más humano más terrenal no no ese martín tan politizado como siempre he escuchado y siempre o generalmente se ha tratado mucho más este martín verdaderamente me ha hecho acercarme a esta ciudad mucho más desde el punto de vista cuando usted mostraba hace un rato las imágenes del teatro principal con esas edificaciones que se ven neoclásicas o de eclécticas también me transmitió hacia La Habana o sea me llevó en mi mente a un espacio de La Habana entonces precisamente cómo no comprender ese sentimiento que despertó en Martí la ciudad de Zaragoza cómo no acercarse desde ese punto de vista a la ciudad de Zaragoza cuando desde hoy en la actualidad a pesar de los cambios y salvando el tiempo histórico y los cambios que tiene la propia ciudad a mí también me recuerda en determinados espacios esa Habana que añoro y que está a más de 10.000 kilómetros o a casi 10.000 kilómetros de distancia entonces esa figura de Martí que usted ha abordado desde ese punto humano más terrenal como le decía ahorita es algo con aspectos muy nuevos y novedosos para mí hay documentos que nunca había visto como ese que usted presenta de Fermín Valdés Domínguez en el que aborda también habla de Martí y de Fermín Valdés Domínguez y hay otros elementos también muy importantes dentro de ese documento histórico cosas que yo nunca había visto durante mi estancia en Cuba durante mi formación en Cuba mis estudios en Cuba ese documento no lo conocía realmente entonces nada simplemente agradecerle ha sido un placer escucharle y ese acercamiento ha sido muy grato para mí Muy bien muchas gracias ¿qué es lo que se llama? le quería hablar también de ella acércatelo a Sí bueno es una pregunta que me imagino que que será una duda que estará por descubrirse pero cuando dice que aquí amo a una mujer ¿se sabe algo de este asunto? pues que lo he investigado todo lo que he podido no tengo más referencia que cuatro cartas fragmentadas que le escribió se llamaba Blanca Montalvo vivía en la calle manifestación el padre era malagueño yo creo que no sé la profesión del padre eran varios hermanos ella no nació en Zaraoza por lo que he podido decir por exclusión documental pero ella Martí la enamoró porque Martí era muy enamoradizo y la enamoró ella quedó muy digamos muy abatida cuando Martí se marchó además marchó deprisa y corriendo hacia México en barca hacia México las circunstancias no lo sé ella se llamaba Blanca Montalvo y tiene vamos a ver si las encuentro por aquí las cartas algunas de las cartas aquí tiene aquí tiene aquí algunas de las cartas le dedico un capítulo en el libro bueno tengo tres publicaciones sobre José Martí una de 1999 una segunda reedición de 2004 de 2004 y esta última en prensas universitarias que es la España de José Martí esto era la zaragoza de José Martí esto lo extendí a la España de José Martí Blanca Montalvo le escribió unas cartas lo primero José Martí le había dedicado un cuento del que no he investigado cuando llega José Martí o recién llegaba aquí en el mes de mayo de 1873 le dedicó un cuento que eran era hora de lluvia cuento muy romántico con esta dedicatoria dice que lo leas mi blanca y en las cartas de ella que son las que se conservan yo digo que están troceadas hubo muchas más que estas lo que pasa que la mujer de José Martí pues debió de destruirlas Carmen Zayas lógicamente pero le dice lo siguiente a los pocos días de marchar de Zaragoza yo cito aquí edición de los Institutos de Estudios Martianos quiero decir que no las he consultado los documentos originales le dice el día 25 de diciembre del año 1874 dice recibí tus dos cariñosas y tristes cartas pero a pesar de los tristes que son y lo que lloro cuando la recibo me parece que me dan vida que respiro cuando veo carta tuya mira tú si me vigilan que no las puedo leer hasta las 5 de la tarde desde las 10 hasta las 5 para una enamorada José Martí con ella se dieron cruzar mirarse en la calle pero salir juntos como ahora ni hablar entonces las chicas salían con carabina y en el caso con carabina es decir con una tía soltera llevarlas vigilando a todos los moscones que iban alrededor en este caso además ella cita a su tía en otra carta de enero de 1875 le dice le comunica la necesidad de escribirle por el acoso familiar a que estaba sometida dice mamá y Juana esta es la tía no me dejan vivir me tienen mareada debe ser una mujer del talante de José Martín de enérgica porque dice te digo la verdad que no sé qué hacer a mamá le ha entrado la manía diciéndome que no la quiero quiere que me gusten todos y en particular los militares y yo viendo un militar no sé lo que lo que por mí pasa pues es una cosa que no puedo ver y mamá se enfada esto para una joven burguesa del siglo 19 es algo impensable pensar así claro está en la correspondencia en la correspondencia epistolar pues bueno puede tener ahí cabida luego ya la última carta del 20 de junio le dice que ha fallecido papá en Madrid y ya tiene noticias a través de Simón del negro Simón tiene tiene noticias y ya no ya no hay ya no hay ya no hay mucho más pero sí que la verdad yo pienso que la enamoró él y él también al final de sus de sus días al final de sus años ahí en los versos sencillos dice tuve un amigo y tuve una mujer quiero decir que él también reconoció a esa solamente cita en los versos sencillos dos mujeres bueno cita esta como una mujer y a la niña de Guatemala la niña de Guatemala que la conoció la enamoró pero se suicidó entonces quiero decir que esa relación de de José Martí como buen cubano pues era enamorador y enamoradizo pero sí que sigo trabajando pues por por lo menos para saber quién era su padre muy bien sí Dimas interviene Dimas sí no sé si se oye sí bueno primero darle las gracias profesor creo que ha sido una conferencia muy muy interesante y yo desconocía sabía de la presencia no de Martí en Zaragoza pero desconocía la mayor parte de los aspectos que ha comentado quería hacer una pregunta ha nombrado la estancia de Martí en Madrid de dónde tuvo que salir por lo que usted comentaba por cuestiones políticas y es cuando luego hace acto de presencia en Zaragoza y pregunta era si aquí en Zaragoza mantuvo contactos políticos con un otro seminario que estaba en la época de la 88 primera vez ¿mantuvo algún tipo de contactos políticos pensando en la liberación de Cuba o pensando años en Cuba? No aquí en Zaragoza no tengo noticia de Madrid él no salió por motivos políticos a Zaragoza lo que yo sé es que salió por dos motivos uno porque era una ciudad más tranquila para poder estudiar y terminar él vino a Zaragoza a terminar los estudios así así de así de claro y por motivos de salud él padecía una enfermedad causada por el presidio que había padecido en las en las canteras de San Lázaro en La Habana que le tenía una una salud un poco endeble y eso parece ser que le recomendaron que Zaragoza y el clima que tenía pues le iba a favorecer no sé si le favoreció o no pero indudablemente le sorprendió el cierre de Zaragoza lo tuvo que dejar a un cubano lo tuvo que dejar helado pero aquí no hay contactos por noticias que tenga con Cuba con su familia en ese momento hay un momento en que se van a van a México la familia está en México y ya no sé contactos con La Habana desde Madrid sí sobre todo con Carlos Aubelle y con otros sí que tiene allí el núcleo cubano sí que era importante y es lo que escriben en Madrid son dos folletos políticos el presidio político en Cuba y otros la revolución y allí sí que él espera de esa república incipiente que puedan conseguir la independencia no la independencia que José Martí es independentista pero yo creo que un poco al final cuando ve que la situación de España no sale adelante pero en esa época él lo que lo que quiere es una situación de autonomía económica y en todos los sentidos mucho más amplia de la que de la que tenía porque las condiciones del comercio con Cuba eran muy muy onerosas para los para los cubanos situaciones como por ejemplo que se primaban los vinos catalanes se lo escribe Martí en una una de las historias que eran muy malos y dice y sin embargo no pueden entrar aquí los vinos franceses que vienen en botella quiero decir que esas cosas pues eso sí que llegaba a la gente a los bodegueros que los bodegueros en Cuba eran casi todos catalanes donde hicieron sus negocios pero esa situación sí que la sí que la padecen o sea o los tejidos los tejidos manufacturados ingleses o norteamericanos eran mucho mejores y mucho más baratos que lo dice él los vastos tejidos que vienen de Cataluña o algo así en cito de memoria muy bien bueno como estos son publicaciones que las tengo en es un work in progress estoy trabajando con ellas constantemente y avanzando poquito a poco pues espero que poco a poco pues este fue el último documento que lo encontré aquí en la Universidad de Zaragoza pero no en el expediente de José Martí que sea se conoce y está guardado como una reliquia sino en el de en el de Valdés Domínguez el de Fermín pero poco a poco pues van saliendo datos que van contribuyendo a conformar este este puzzle muy bien pues nada muchas gracias muy bien gracias también a ustedes por la participación y por las intervenciones y voy a proceder a cerrar la conexión en en internet en youtube concretamente muy bien pues nada agradezco a todos los que estéis en casa escuchando la conferencia y estará hasta el día 25 de octubre disponible para verla en directo luego ya la la cerraré y y y y y